Bueno, hoy estoy en un nuevo video, este es diferente a los anteriores, este va a ser de un nuevo juego Que hace rato me gusta mucho, es el Seven Daly Sins Grand Cross Y voy a jugar a humillar a la gente con el Meliodas Modas Alto O sea, como tal ahí se ve Meliodas Modas Alto y Froden, pero tiene que morir Froden Para que el Meliodas Modas Alto brille Yo me llamo a varias personas con ese equipo, no, con ese equipo no, con ese dúo Entonces ya tiene, puede ser que no le sabe, no le sabe a jugar Y si ya tengo el último de Meliodas Y se cura Creo que se baja al menos a... Se los baja a todos Y al más feliz de eso que era el Sariel se lo bajó Y al Death Peer está hundiendo tremendo Nomás de algo así como un jefe para él No va a estar tóxico, no va a aguantar Pero se lo tiene bien merecido Normalmente que podía hacer, ya estaba muerto desde un principio Qué picado No va a ser más mínimo de año No va a ser más de paciencia No va a ser más de paciencia No va a ser más de paciencia Y así ando buffo ya a muerte Humillando gente A ver si se siente bien A ver si se siente bien A ver yo A alguien que tenga un Meliodas más chato que yo Y está haciendo lo mismo Y nos enfrentemos uno contra uno Uy, estaría radético No creo que nadie más lo haga Sería bien raro Que alguien más lo hiciera Y soy el único Único pendejo que está haciendo eso Porque Es un peligro porque no puedo subir A ver, normal ya lo tengo Ya estoy en campeón 5 Es lo mejor Tiene un Setsis que no pega críticos A nada de vida Eso es lo mejor Eso es lo mejor Eso es lo mejor No juegas que me toca meterle Bueno, que más puedo hacer Bueno, ya me escuro Ya está muerto Qué daño me hace La diferencia es La diferencia es demasiado No, qué picado No estoy metiendo buffas, gracias Qué muerto, va Qué muerto Dos muertos Esto ya está Es fácil ganar en esta etapa Para ver en esta etapa 70 veces O me dan diamantes Pero bueno Estoy orgulloso de mi cuenta Tengo buenas personas Y tengo personas súper propias Ah, venga, voy a hacer lo mismo Pero con The One Los combates también Y el resto lo dejo para mañana Para mañana Para mañana Para mí fuerte ¿Qué es lo que sale? No, 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 no No, 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 no Lo dejo Justo Este es de la piedra nunca he probado esto esta va a ser la primera vez que lo pruebo si muero, no me oculten porque no fue mi intención vamos a ver como nos va 153 pero el menú si no sabe el menú se lo va a matar fuerte así así eso es un ejercicio primero voy a intentar bajar el menú le hice un daño bien bacano le hice un daño bien bacano oye los escuelitos aquí me mete esto va a pegar dolísimo ¿de qué le sirve? ¿de qué le sirve? que estúpido parece que no se ha utilizado no me puede hacer nada porque ya tengo ulti no me puede enseñar tampoco no me puede matar ya se ha muerto ya perdió no me voy a bajar a la grandisa a ver que es la cama me caga no me voy a bajar a la grandisa a ver que la cama me caga considera alguna mata no se no se creo que no es obvio ¿sí? ¡Pum! ¡Pum! ¡Tengo mi ejemplo! ¡Uf! ¡Cana! ¡Uf! 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 ¡Cantando! ¡Ya lo gané! ¡Fua! ¡Para hay limpia! ¡Para lo viro! ¡Vaya! 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 Háganme saber si quieren más videos así Pro... Pro... Pro otros equipos Para todos los personajes que ustedes quieran ¿Ustedes quieren? ¡Vale! ¡Vaya! 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 Seguro que haría, pues subir la ulti Tengo a Will Bayer, a 11, a Eren Yeager, a Jim Hooper, a Melianas El Escanar, a Xavier, a Elisabetta Estorosa, a Deri, a Merlin, a Merlin chiquito Pues díganme si quieren los videos de estos y si alguien nos dais claro que si Bueno, adiós